Vincenzo Ayutino nació el 10 de marzo de 1970 en la ciudad de Soffingen, una pequeña ciudad medieval en Bigger Bailey, Suiza. Su padre, Domenico, un albañil siciliano ya casado, rechaza este hijo al nacer y opta por no reconocerlo. Sin embargo, Vincenzo se va a vivir con él y se traslada con la familia a Bélgica. Como muchos asesinos en serie que harán estragos, la infancia rota del joven Vincenzo toma forma con este rechazo, pero también por la violación de su hermana de 7 años por parte de su padre, de la que es testigo. Un padre brutal que le obliga con frecuencia a comer sus propios excrementos cuando se hace en su cama. Con 7 años, Vincenzo prende fuego al apartamento en el que vivía por rebeldía, pero también para llamar la atención sobre sí mismo. A partir de aquí ya no dejará los engranajes que lo conducirán por los senderos del narcotráfico, las trifulcas, los robos, la soberbia, la indisciplina y la perversidad sexual. Muy pronto presenta problemas en la escuela y tendrá una escolarización de lo más caótica. En el recreo se aísla, no hace amigos, nadie es invitado a su casa y nadie lo invita a él tampoco. Pero a los 12 años se interesó por el fútbol y se incorporó para jugar los domingos en el equipo de la ciudad. En el vestuario denota un comportamiento delincuencial. Es un niño violento, ladrón y asocial. A la edad de 14 años fue confiado a una institución para discapacitados cuando ese no era realmente su lugar. Aquí está en manos de psiquiatras y psicólogos porque hace exhibicionismo, pero se ríe y burla de todos ellos. A los 15 años, Ayutino descubre el oficio de mecánico en el que admitirá cierta pasión, pero lo echa todo a perder exhibiéndose desnudo frente a una mujer mientras estaba realizando unas prácticas en una empresa. El caso causa revuelo y es despedido de inmediato. Los médicos recomiendan una estancia para el joven en un establecimiento psiquiátrico durante unas semanas. En total cumplirá dos. Cuando se va, deja la escuela secundaria sin ningún diploma, cruza la frontera, vive en el tráfico de poca monta y frecuenta bares donde muchas veces deja estallar su violencia y se exhibe frente a las chicas que esperan la salida. Su adolescencia estará marcada hasta el comienzo de su edad adulta por unas costumbres poco recomendables. Nada lo detiene. Actúa sin moderación y comete varias agresiones indecentes, así como una serie de ultrajes, en particular contra cuatro mujeres de Long V que le denuncian, motivo por el cual Ayutino es condenado a tres años de prisión en 1990, incluido un año de prisión por agresión al pudor e insultos. Durante su detención conoce a Marie-Antoinette Calat, una joven divorciada que tenía un hijo pequeño y se casa con ella. Pero, detrás de un inocente rostro transalpino y una aparente simpatía, Vincenzo Ayutino esconde un hombre maquiavélico sin escrúpulos. Isabel Lelenin, residente en Mercilevat, en la región de Long V, es una joven agregada comercial de 20 años que trabaja para la agencia comercial de trabajo temporal VIS, ubicada en Long Viot. Deja a una compañera de trabajo en la agencia y se va al hipermercado Auchan, en Mont Saint-Martin, donde tiene que encontrarse con un amigo con el que tiene planeado ir a almorzar. En el aparcamiento en el que se acaba de estacionar, un joven se le acerca. Se trata de Vincenzo Ayutino. Él la atrae a un sitio de construcción cercano, alegando que tiene que llevar una carga pesada y le pide si sería tan amable en ayudarlo. Llegado allí, comienza a quitarse la ropa, luciendo su cuerpo desnudo antes de intentar violarla. Ella opuso resistencia. A las 3 de la tarde, su colega de la agencia, al no verla regresar, llamó a sus padres. Declaran desaparecida Isabel, pero la policía cree que la joven regresará al cabo de unos días y que simplemente se ha escapado. La comisaria de Long Vii descubre que Isabel está pasando por un momento más difícil de lo que imaginaban sus familiares debido, entre otras cosas, a una disputa con su prometido. Vertran Lenin sabe que no es el estilo de su hija irse así, sin decírselo a nadie y sobre todo dejar su trabajo. Toma el asunto en sus propias manos y se dispone a investigar por su cuenta. Encuentra el automóvil de su hija en el que hay un sándwich sin abrir en el asiento del pasajero. La policía, sin más pistas, no inicia más maniobras. La familia hizo su propia investigación y encontró el bolso de Isabel el 10 de agosto en medio de un lote baldío cerca de donde se encontró su auto. Todos los perros rastreadores conducen al borde de un tanque de sedimentación ubicado cerca de Mont Saint-Martin. Después de bombear las cuencas, no hay rastro de Isabel. El 22 de agosto, el caso fue cerrado por la policía y el 21 de septiembre por el juez, todos convencidos en base a testimonios que afirmaban que la joven había sido vista en la región de Metz, que se trataba de una desaparición voluntaria. El 13 de septiembre de 1991, una cajera de 21 años, Isabel Christophe, de la tienda Auchan, donde Vincenzo secuestró a su primera víctima, fue abordada por el joven. Utiliza el mismo truco que con Isabel Lenin, la disculpa de ayudarla a transportar una carga pesada. La lleva al sótano de una obra y la viola antes de estrangularla y matarla con una barra de hierro. Su madre, que está acostumbrada a estar en contacto con ella por teléfono, está preocupada por no tener noticias suyas. Entonces se pone en contacto con sus sobrina y le pide que vaya al apartamento de Isabel para ver si hay algún problema. Cuando llega la sobrina, solo puede ver las cartas amontonadas en las escaleras. Alertada, la madre llama a los bomberos para derribar la puerta. Cuando llegan allí, se dan cuenta de que el apartamento está vacío. Los investigadores policiales tienen en sus manos una carta con intenciones suicidas y dan por cerrado el caso, sin establecer una conexión entre las dos desapariciones. Como la primera vez, la familia de la víctima no es tomada en serio. El 20 de octubre, dos cazadores, en plena faena, atraviesan los matorrales del bosque de Tugpanche y descubren en Bélgica, en un lugar llamado la Cruz de la Misión, un cuerpo desnudo que se encuentra en un avanzado estado de descomposición y medio carbonizado. Se trata del cadáver de Isabel Lenenang, identificada gracias a las joyas que aún luce el cuerpo. El médico forense nota una fractura de cráneo probablemente provocada por un objeto contundente. Esta vez, la policía sí se toma el asunto en serio y empieza a pensar en un delito de carácter sexual. Revisan los archivos de los delincuentes de la región y reducen su campo a cuatro sospechosos. Entre ellos sale el nombre de Vincenzo Agutino. El hombre, albañil por aquel entonces, trabaja precisamente en una obra cerca del hipermercado Ochang. El 2 de diciembre de 1991, inspectores de la policía de Nancy acudieron al lugar y lo detuvieron. Él niega los cargos, pero se jacta de sus antecedentes, orgulloso de su trayectoria. Su esposa, con quien tuvo un hijo, confirma su coartada de que estaban juntos en ese momento. Pese a fuertes sospechas, pero a falta de pruebas, la policía libera a Agutino después de tenerlo 10 horas en custodia. De hecho, la comparación de huellas dactilares de ADN aún no existe. El 25 de febrero de 1992, Bernadette Bourg, de 40 años, visitadora médica, salió del consultorio de un practicante cuando encontró que la rueda delantera de su automóvil estaba desinflada. Luego tomó su gato y cuando estaba a punto de reparar la avería, un hombre se le acercó y le ofreció su ayuda. Se trata de Agutino. Él es el que pinchó su neumático. Al ver que sus manos están sucias, le sugiere que la mujer vaya a limpiarlas a su casa. Ella acepta. Una vez en su casa, Agutino la lleva al sótano e intenta violarla sin éxito. Finalmente decide asesinarla. Posteriormente, traslada el cuerpo al bosque de Bourg-Torval, donde la abandona. Por la noche, el compañero de Bernadette entra en pánico al no verla regresar y se pone en contacto con la policía. Con la lista de visitas de su pareja en la mano, él mismo contacta con el último especialista que visitó en Mont Saint-Martin. Este último le confió que ese día, en la misma sala de espera en la que se encontraba Bernadette, estaba Vincenzo Agutino, que había ido a consulta por una bronquitis. El hombre informó de inmediato a la policía de L'Envi y confirmó la información de que Bernadette estaba ese día a escasos metros de la casa del albañil, que entonces vivía en el número 8 de la calle Joseph-Lavé. La policía acude allí, decidida a dar caza al apodado hombre de los 50 negocios. Pero cuando llega, nadie abre la puerta. Los vecinos, interrogados, mencionan a los agentes la presencia de una mujer por la tarde en la casa de Agutino y aseguran que Vincenzo habría estado manipulando un Peugeot 205, el de Bernadette Brue. La policía decide esconderse en el fondo del edificio e intentar abalanzarse sobre él cuando regresa, pero Vincenzo Agutino se da cuenta y se da la fuga en su 4x4. Se produce una persecución que terminará en la frontera belga en donde Agutino se lanza a buscar la cooperación de los gendarmes belgas. Mientras tanto, el comisario y sus hombres vuelven sobre sus pasos y derriban la puerta del domicilio de Agutino para registrar el recinto. Bajan al sótano y descubren una escena macabra, un espacio acondicionado con un sofá, un equipo de alta fidelidad, rastros de sangre en las paredes, un reloj de mujer, un suéter y una barra de hierro. Todo ensangrentado. Vincenzo Agutino, viéndose acorralado, se refugia en la casa de su padre. Tiene sólo 22 años y es allí donde lo arrestará la policía belga en Ovanche. Esta vez rápidamente confiesa todo antes de retractarse y acusar a su propio padre, Domenico. Luego acusará a su cuñado mientras se defiende de estar involucrado en los asesinatos. También logrará escapar de la prisión de Arlon tomando como rehén a un guardián, pero será recapturado unas horas después. Sus cargos le permiten retrasar su extradición a Francia al menos hasta 1993. Fue condenado por primera vez en Bélgica, concretamente en la ciudad de Lieja, el 6 de mayo de 1992, a dos años de prisión por atentados contra el pudor cometidos cuatro años antes. El 6 de enero de 1993 le tocó al tribunal penal de Arlon condenarlo a tres años de prisión por su intento de fuga con toma de rehenes. Pena agravada en apelación a cinco años. Finalmente será devuelta a Francia en 1993 en donde el juicio en el tribunal de lo penal de Nancy no tendrá lugar hasta marzo de 1998. Los expertos psiquiatras que son llevados para evaluarlo le diagnostican trastornos de la personalidad y una psicopatía. También lo hacen totalmente responsable de sus acciones. En la corte, Ayutino solo reconoce el asesinato de su última víctima, Bernadette Bourg, y rechaza el de las otras dos. Para el asesinato de Bernadette se habría inspirado en la película El silencio de los inocentes. Abrumado por un impulso en la sala de espera del médico, salió a pinchar una llanta de su auto. Su esposa, María Antonieta, que asiste a su juicio, salta y exclama mirando a los miembros del jurado. Debe decir la verdad, se lo prometió a su hijo. Si no lo hace, su hijo se sentirá decepcionado. No dijo todo. La verdad, solo pido eso. Un testigo dice, yo personalmente conocí a esta persona cuando éramos niños. Nunca estuvo limpio. Le prendió fuego a la casa de la familia y su hermana resultó gravemente quemada y aún tiene las marcas de estas heridas. Quería hacerle daño. Ayutino no tiene nada que ver con este testimonio. Incluso se atreve en el tercer día del juicio, con la mano en el corazón, a solidarizarse con el dolor de las familias. Es interrumpido por el padre de Isabel Elenán. Para, para. ¿No ves el daño que nos estás haciendo? Mientras una mujer al borde del llanto grita, confiesa, pero confiesa. Presentado como un ser manipulador, Vincenzo Ayutino alterna periodos de abatimiento y volubilidad. A veces interrumpe al juez, a veces desafía irónicamente al fiscal general Charles Grimaldi diciéndole, el señor abogado general hace bien su papel, si bien es cierto que el abogado general tiene 20 años de teatro a sus espaldas. El jurado no se dejó atrapar por sus efectos y lo condenó a cadena perpetua, acompañada de una pena incomprensible de 18 años. Hasta el 6 de marzo de 1998 no pudo presentar ningún pedido de libertad. Como ya habían pasado cinco años en prisión preventiva, su liberación resultó posible en 2011, pero en noviembre de 1998 saqueó cuatro celdas del centro de detención preventiva de Nancy, donde estuvo encerrado, y agredió a varios guardias, lo que le supuso cinco meses más de prisión. Hasta el día de hoy, Vincenzo Ayutino sigue en la prisión de Essinsheim. Aunque un rumor hizo creer que fue puesto en libertad en 2011, sus solicitudes de liberación han sido rechazadas, la última de las cuales fue en 2016. Si alguna vez un juez le libera, vamos a dar un paso adelante, advierte Bertrand Lennén, el padre de Isabel. Es una personalidad que sigue siendo extremadamente peligrosa. Como compensación y en vista de los bajos ingresos en sus cuentas, el acusado, a través de su centro de prisión preventiva de Nancy, envía transferencias irrisorias, la mayoría de las veces de 15 céntimos, a los padres de las víctimas. Vincenzo Ayutino es un malvado asesino psicópata de tipo organizado que premedita sus acciones y selecciona a sus víctimas. Su infancia es la típica de este tipo de asesinos, con un padre tirano y una madre sobreprotectora. Su modus operandi es siempre el mismo. Después de atraer a las víctimas a un lugar discreto, las amenaza y se expone frente a ellas mientras les ofrece una relación sexual. Tras la negativa, las mata. El hecho de que repitiera el mismo ritual tres veces con el mismo resultado sugiere que su verdadero objetivo no era la violación, sino el asesinato, que tiene para él una connotación sexual mucho más fuerte. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias!